¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Puma? Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal. Esta vez para hablar en torno a las últimas novedades del Club Universidad, porque sí, habían sido días tranquilos, ojalá ya hayan podido ver la entrevista con Lisandro Magallán, si no se las voy a dejar por aquí abajito y al final aparecerá alrededor del video para que ustedes puedan ver completo este video y luego se van a ver la de Lisandro Magallán. Magallán Pumas mantuvo otro entrenamiento más previo a su duelo ante Rayados, este jueves en las instalaciones de la cantera, en donde, bueno, nos logramos percatar de algunas ausencias que tendrá el Club Universidad para pisar el estadio BBVA. Iniciamos con Galindo, quien está lesionado, pinta para tres semanas. Robert Ergas también está lesionado, un tema muscular, está descartado para este partido. Así que junto a Rogelio Funes Mori apuntan a hacer las bajas del plantel para el encuentro contra Rayados. Rogelio Funes Mori, pese a que ya está integrado y todo, no hará el viaje, al menos es la información que se tiene hasta el día de hoy. Y en ese sentido, quiero abordar lo de José Caicedo, quien hasta el día de hoy está contemplado, pero falta el entrenamiento del viernes, falta el entrenamiento del sábado, pero lo tienen contemplado para este encuentro ante Rayados, misma condición que Jesús Molina. Si viaja o no, va a ser tema del cuerpo técnico, porque físicamente ya está en condiciones de poder disputar minutos de ver acción y justamente contra Rayados, uno de los equipos que defendió sus colores. Así que bueno, insisto, pese a que ya veíamos a Funes Mori, llevamos semanas viendo a Funes Mori en las fotos, todavía no está listo, pero es bastante probable que pueda llegar a estar para el siguiente cotejo que es ante Tijuana por el momento. Esas serían las bajas, van sin Robert Ergas. Aldrete no estuvo en el entrenamiento de hoy por un breve resfriado, no tiene nada de gravedad, algunas pruebas salieron negativas, así que se integrará. Lo más probable es que mañana a los entrenamientos se hará el viaje y será considerado. Hasta ahí el tema de la actualidad del plantel. Sin embargo, hubo conferencia de prensa con Jesús Rivas lateral con demasiada proyección, el cual había desaparecido del radar de todos ustedes. A raíz de ese error, todos lo recuerdan, ¿no? Contra León y Andrés Lillini. Andrés no lo volvió a poner. Hoy tiene su revancha, la tuvo desde el ciclo con Mohamed y hoy es titular indiscutible por la banda de la derecha, lo que lleva a tomar a Monroy como una opción por la banda izquierda. Es Jesús Rivas quien, bueno, habla, sabe que su proceso no fue sencillo, pero una de las claves es no desesperarse, así que vamos con lo que dijo y volvemos. Buenos días, pues todo parte de la constancia día a día, ahora sí que siempre seguir trabajando, siempre seguir creyendo en tu proceso y pues hoy que me están dando esa oportunidad, pues aprovecharla. Es un proceso difícil durante el tiempo que no estuve y la poca continuidad que tuve después del debut, pero hoy pues estoy contento, siento yo que el cuerpo técnico confía en mí y el grupo y pues respecto a los pocos lugares, pues poco a poco, mientras sigamos jugando más canteranos en el primer equipo, pues creo que poco a poco irán confiando más en la cantera. Y vaya, ¿no? Que hizo bien en no desesperarse y aguantar su oportunidad y aprovecharla que fue tal y como lo hizo el buen Jesús Rivas. También habla de las victorias de visita, misma situación con el tema del Memote, cuando hablábamos de que el Memote no mete a gol, no mete a gol, él mismo dijo aquí en las cámaras de análisis Puma, yo creo que cuando llegue el primero los demás van a llegar y así lo ve Jesús Rivas, ve que probablemente estén bloqueados de forma mental, ya que salvo ese segundo tiempo contra Chivas, no han hecho mal los partidos de visitantes de su consideración y está seguro que en cuanto llegue la primera victoria van a caer las demás. Pues seguimos trabajando de la misma forma, siempre entregando todo en cada entrenamiento como en los partidos, desafortunadamente no se nos han dado los resultados de visita como nosotros quisiéramos, pero como dices es una buena oportunidad para aprovechar las ventajas que tenemos, creo que el grupo quiere ya poder tener una victoria de visitante y en cuanto la tengamos será más constante esas victorias, creo que a lo mejor inconscientemente en la mentalidad estamos como bloqueados a la hora de jugar de visita, pero en cuanto tengamos una victoria creo que el grupo va a seguir saliendo adelante. Pues para llegar hasta el último partido pues estamos pensando partido a partido, entonces como vaya pasando el torneo y nos toque jugarlos de visita, los afrontaremos conforme nos indique el profe. Y pues personalmente creo que es una simple racha en la que no se nos han dado los resultados, como te digo en cuanto ganemos un partido creo que el equipo va a cambiar muchísimo de mentalidad y afrontar cada partido de visita de diferente forma. Desafortunadamente no se nos ha dado, no porque no entendamos el sistema del profe, sino simplemente creo que es esa parte de que no se nos ha dado por desconcentraciones, por pequeños errores. Y ya para terminar, bueno, Jesús Rivas habla justamente de las ausencias, ¿cómo toman que Rogelio Fones Mori ya esté integrado a los entrenamientos? Más allá de que insisto, no va a ser el viaje para este partido de interrayados, al menos la información que se tiene hasta hoy. Y también habla de lo importante que es tener a todas las piezas disponibles, no porque cada semana Puma se ha enfrentado a ciertas adversidades y Gustavo Lehmann no ha podido tener plantel completo una sola jornada. Pues obviamente lo que queremos, no tener ahí todas las opciones para que el grupo esté mejor, igual pues apenas se está integrando poco a poco, no sé si cuándo pueda regresar a las canchas, pero obviamente anímicamente al grupo pues te levanta mucho ya poder tener en cuenta todo el equipo. Pues creo que sí nos ha costado, son dos piezas muy importantes del equipo y pues creo que tampoco viene tanto por ahí, creo que al perder una pieza importante pues el equipo no ha reaccionado tan bien, pero es en general como que a lo mejor falta ese liderazgo que ha tenido Nathan y Licha o esa seguridad. Hasta ahí la actualidad del club universidad, el equipo femenil va a jugar este sábado contra Tijuana y buscarán acercarse más a las posiciones de liguilla dentro de la tabla general, así que un triunfo que creo que puede llegar a suceder después de la última actuación que vimos antes de la fecha FIFA, les podría venir muy bien, un gran plan, 12 del día y vamos a regalar boletos, tenemos tres pases dobles, así que vamos a regalar estos boletos por Twitter, por Instagram, estén atentos si quieren ir al partido de Pumas Femenil gratis este sábado y este mismo sábado viajará el equipo, ahí estaremos para saber quiénes finalmente hacen el viaje, insisto, todo puede pasar en el entrenamiento de este viernes y de este sábado, pero hasta el día de hoy así pinta el panorama José Caicedo, considerado, vamos a ver si viaja, si así lo decide el cuerpo técnico y cómo se va sintiendo el jugador en estos últimos dos días previo al cotejo ante Rayados, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas de todo esto y atentos con Jesús Rivas, que ya Gustavo Lema en una entrevista dijo que si hay un jugador de Pumas que tiene que ir a selección, es Jesús Rivas, saludos.